Bueno, buenos días. En el día viernes de la semana pasada se ha terminado con todos los chicos de la escuela normal. Bueno, donde se va a llevar a cabo, se llevó a cabo, mejor dicho, una charla con todo lo que tenga que ver con una evacuación de la escuela. Ya sea por, como te decía, caso de amenazas de bombas, algún incendio o algún otro catástrofe medio bastante grande, cómo hacer la evacuación para llevar el control de todos estos chicos, ¿no es cierto? ¿A qué se debe esto? Esto se debe a, digamos, informaciones que nos vienen llegando desde Buenos Aires, ¿no es cierto? Que esto es simbular que hay que hacerlo, digamos, en caso de que pase algo y la gente esté preparada. Ya sea lo de Cro-Magnon, cómo pasó, como así también lo del 11. O sea, que estos chicos estén preparados para saber cómo es en caso que ocurra esto, ¿no es cierto? ¿Se comenzó con la escuela normal y va a tener una continuidad en otros establecimientos educativos? Sí, justamente ahora me llegó una nota donde me pedían la escuela 44 para que se realice también esto. Las ideas de hacerlo en todas las escuelas. Bueno, con la escuela normal se tomó la decisión que los chicos de sexto año, que son los últimos, que ya se van, que le dejen un regalo a la escuela, en la cual, bueno, hubo el compromiso de ellos, de, bueno, hacer todo lo que tenga que ver la parte de señalización, las salidas, el control de los matafuegos, todo esto. Y, bueno, creo que lo vamos a terminar ahora, antes de la semana, de vacaciones, con un simulacro, ¿no es cierto? Donde están incluidos personal de bomberos, jefatura apartamental, inspección y, bueno, todo lo que tenga la sincronización de Defensa Civil, ¿no? Estas charlas, ¿en qué horario se desarrollaron y cuántos días demandaron? Nosotros lo hacíamos en las primeras horas de la mañana, que los chicos vienen bien descansados, te prestaban mucha atención, llevaba una hora, nos llevó casi organizar todo esto, porque es una sincronización que tenés que hablar primero con los profesores, con los encargados, cómo es el sistema de alarma, para que ellos sepan si es que pasa algo, que ya lo tienen todo organizado, y nos llevó casi dos semanas.